Estamos en el parlamento y antiguamente era eso, luego fue demolido. ¿Vocés está aquí? ¿Vocés está aquí? Es una sátira ilustrada del equilibrio político entre lo que es los liberales y los conservadores. ¿Vocés está aquí? ¿Vocés está aquí? ¿Vocés está aquí? ¿Vocés está aquí? Intiguamente. ¿Vocés está aquí? 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 ¿Vocés está aquí?